Cansados de buscar trabajo, indignados por lo que pasaba a su alrededor, regresan al barrio en el que vivía, aporreando unos cubos que habían recogido. Lo que no imaginaban era lo que el destino les tenía preparado. ¡Gracias! 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 Gracias. Mucha gente les debía y de paso les dejaría alguna moneda. Con los días fueron mejorando sus actuaciones. Poco a poco se les unió más gente, personas que como ellos lo habían perdido todas. Por supuesto pronto les llegó la fama. La gente se paraba a escucharles. Era un auténtico espectáculo. Fue tal el éxito que muy pronto surgió otro grupo que al igual que ellos solo intentaba ganarse la vida en la calle con su música. Al principio no hubo ningún problema en que tocaran unos y otros. Pero rápidamente se creó una competencia entre ellos por ver quién llamaba más la atención. Lo que provocaba continuas luchas y discusiones. Un, dos, tres y... ¡Gracias! 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 Las violencias entre los dos grupos eran tan grandes que hubo una gran disputa por mantener el lugar de privilegiado los motivadores en cada día. Pero era difícil. Los dos grupos lo hacían tan bien que era imposible decidir quién quería marcharse. Un día apareció una persona que tras ver por qué se peleaban continuamente decidió poner solución al problema. No le hizo falta hablar. Simplemente entonó una melodía que, por arte de magia, fue seguida por todos y cada uno de los músicos, creando, sin saberlo, un solo grupo y haciendo posible una unión que ninguno hubiera pensado unos minutos antes. Y que haría que todos pudiesen tocar en el mismo lugar sin competir. Y lo que es más importante, sin necesidad de estar separados. Porque como dijo el gran escritor Romano, Lucio, Aculeyo, uno a uno, somos mortales. Juntos, somos eternos. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... ¡Gracias! 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 Pap-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa. ¡Gracias! ¡Gracias!